Mierdas Tengo una y ya está en el otro Bueno, bueno, si es que ahora ya crea los, ¿no? Todos los días Tengo una y ya está en el otro Bueno, bueno, ya está en el otro Bueno, ya puedo mandar también, vale No, pero ya sabes, a las 12, ¿no? Bueno, ya está en el otro No puedo mandar yo, o tiene que mandar Matías Y esto es central No, bueno, ahí está en el centro, ¿no? Ahí está en el centro, no No, Washington, o sea, Washington es East y Florida también es East Exacto Bueno, marico, pues manda para ver, pues, yo no tengo peor Mauro ¿Y cuánto le da Mauro si mandan de East normal? Es que se jodió la conexión en Venezuela y ahora conectas a Washington Y aquí para la izquierda Y aquí para la izquierda Unos mejor que más grosso, ¿puedo центрar? Digo que iba a jugar uno Hay chances No, no, no Vamos a cancelar el partido Llego entrando Si tiene Si tiene tiempo Voy Mauro, ¿te pasó el lacer a ti? Puedo mandar yo Pero no sé Marico, alto, el toro La batería Si ¿Dónde me pongo, Mauricio? Pedro, haz una de lateral y rotas con Andrés en el próximo Tengo el toro y la batería Vamos ¿Verdad, la batería? No, 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 no Tengo que hacer una copia Tengo que hacer un pollo Jueves ¿Quién? 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 ¿Vienes aquí en el pari? ¿Vienes? Bien, me lo mando Espera una, espera una Si crees que eres tapá Deja Eso está apoyado Se nota menos Ah, claro, que tapé Mauro Ponte tú Ponte tú De lateral Eso está Sí, sí, sí No, Martín es mi pan Sicario Anda, el sicario derecho No 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 sé Y ya no hay Entonces Bueno, Pedro Tienes un delantero No sé si vas a jugar un delantero O No Sí, sí, sí Enfado con eso Sí Eh, Frank Mando y yo No, manda de Martín Entonces me dicen Me da igual Si tú quieres manda, manda Si tú quieres manda, manda Si tú quieres manda, manda No El L1 No No Hay uno que sí de último hombre Hay uno de último hombre Tienes un delantero Hijo No ¿Qué pasa? AFC 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 LAFC 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 espacio espacio aquí la tengo dale mando no se como se reportan esta vaina supongo no si si yo yo si si no no A ver, me puedo comprar Espera que se vea que le hice eso Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jackie Voy, voy Dale, manda Sí A 115 Con Washington Llevo a 115 Quedó 168 A mí que es el cambio de club Que no le hice Ah, bueno Coño, el azulete está mejor Es que no quiero cambiarlo Por si acaso se buguea Tiene pinta Tiene pinta Dale, que aquí empezamos de cero No valen las goleadas pasadas Buenas tardes, amigos Y bienvenido Sigan a este Mati, ¿qué pasa? La transmisión de EA Sports Desde este majestuoso escenario Está llamando Soy Fernando Palomo Y Mario Kempe Me están acompañando en los comentarios De este gran partido Sí, son limpos, son limpos Bienvenido No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Va a sonar grito Baneado Bueno Buenas Bien, André Ahí está, ahí está Está atrás Dale, salimos, vamos Bien, papi Ah, marico, vamos Marico, hay que tratar cuando salgamos tocando Pasemos la primera línea de presión Ahí ya hay que ir a los delanteros No volvamos para atrás Sí Dale Mierda Bueno Primer palo No, primer palo, portero Primer palo, portero Bien, el 5 Termina así la jugada Qué bueno Ahí está Está robado Dale No, pero se está ahí Atrás, atrás Primer palo, portero Más segundo palo Pero este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo Se le va a la marca Se le va a la marca Gran centro Bien Esta pelota es del arquero Vaya porterazo Se la jugó La verdad Espectacular Corre abajo El extremo El extremo El extremo El extremo Corre 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 Bien Nuestro La evolución de los procesos médicos también se ve reflejado en el fútbol ¿Qué es grande? Eso La verdad que eso es importante Cuanto antes se recuperen los jugadores Qué buena Qué buena Qué buena Bien huevo Uf, vale Va bien Bien ¿Qué? No Vale Quiso dar a la ventaja Pero ahora Se arrepintió Un poquito más Un poquito más Un poquito más Bien Ahí, de atrás Buena huevo ¿Si? No, mala mía Mate Tiene que seguir Bien Si, madre Era una jugada que prometía pero la han cortado bien Llega de verde Si Bien Vamos a jugar A ver 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 Y Andres Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto Parece que las pelotas que mal han regalado Bien Buena Maravilloso reacción Eje Cále, cále tu fío Marcote Ahí está la oportunidad para cruzarla Mati Mati Marica Fue Muy buena recuperación de pelota Buena entrega Una buena Una buena Lateral Ojo con este pase Y ahora Un respiro de alivio Tras esta recuperación Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar No, se la dí a primera Maldito pin de mierda Jaj No puede mantener la pelota Buena Esta puede ser buena Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Vio la falta Pero siga, siga Dice Es lo mejor que puede hacer Para darle más velocidad al partido Ojo, ojo, ojo Metió centro, peligroso Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Pero ha sido Pero ha sido Verdaderamente Que hombre No pasa No La operación de la pelota La que está solo Un cambio Un cambio El medio Sería bueno Todo pelota La entrada Está al otro lado Ahí se viene Ahí se viene este avance Con grandes posibilidades Sin problemas El balón por el adquiro Era buena La mano Ahí está El árbitro no piensa Que se termine El primer tiempo Esto está Nada para nadie 0-0 Con tanta emoción Que empezó este partido 45 minutos Y se fue pagando Es que no hay gol ¿Y cuál es lo más lindo del fútbol? El gol Y entonces no ha llegado Por eso es lo que pasa No hay gol Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos a ver. Y bueno, nos vamos al segundo tiempo. Buena. Dale, salimos. Pase largo. Pase largo. ¿Se quedó? ¿Dabajo? Pase. Pase. Control de espalda. ¡Uf, Andrés! Esa gran... La concha es una gran... Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Mierda, en medio. No quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Ahora lo que se viene es un sacerdarko. Contigo, Andrés. 10. Está bien. Lo iniciamos. Nati. Arraya. Dale, dale, dale. Presión, ahora que presión. Que mojón. Chico. Pase filtrado. Amarillo. Nunca sea. Que abre la fiesta. Vamos, 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 vamos. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puerto en profundidad. Y depende de la distancia que estés, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un balazo. Bien, ahí ese pase filtrado. Grani. Atento sin el resultado que esperaba. Dale, dale, dale. Ahora es que les llega más fácil, vamos. Fijate, Fernando, cómo reclama al público el penal. La bocha que cambia de dueño. Si. Le queda todavía media hora el compromiso. Vaya la paga. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bien, Andrés. Muy bueno el robo de la pelota. Cuidado con esto, puede ser. Qué bueno anticipo. Es echando el peligro. Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad. Qué bueno. Será que se viene el gol ahora? Ha llegado bien a bloquearlo. Ha llegado bien a bloquearlo. Está. Vamos. La canción de ley. Dale, marico, dale, dale, dale. Que juega Pedro del lateral. No, 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 no. 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 Está robado. Se viene el tiro de esquina al área. Este es un buen paso. Está quietado, está quietado. Ay, mierda. Bien. Será, está bien, está bien, está bien. Corta bien esa pelota. No, no. Madera perdida la pelota. Buenísimo Dale, dale, dale Si podemos, vamos para arriba Pilar, pilas atrás Que hasta arriba Llegan, llegan, llegan Y yo le llego Y Andrés Dale, dale, dale Llego la bocha a la aria y la rechazan Que molla amare Mola laga Y lamentablemente la jugada que no prospera No, está, está, está Para abajo Tuya Ahí está, ahí está Dale Buenísimo Y allá van Puede ser el último ataque Para que este equipo Vaya a ganar el coche ¡Ah, huevo! ¡Ey! Evolución, huevo Vamos, una más tenemos Cabe uno, ¿no? Cabe uno ¡Mierda! Dale, ahí está Uy, huevo, se pasa ¡Ay, maldito! Se estaba ahí, huevo Llega, avanza, lega, avanza No te creo No, maldito Eso, huevón Puede ser el gol del triunfo Para este equipo Que tan Paramos la perunta Con los equipos dispuestos A salir del campo ¡Ajú, huevo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Dale, antes de ver! Póntenos ahí, Pedro y Andrés. 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 Póntenos ahí, Pedro. Póntenos ahí, Pedro y Andrés. 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 Póntenos ahí, Pedro. Póntenos ahí, Pedro y Andrés. 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 Póntenos ahí, Pedro. Póntenos ahí, Pedro y Andrés. Póntate. Póntenos ahí, Pedro y Andrés. Ha recuperado muy bien Valiente. Vamos, mucha vamos, mucha. Ahí sigue completo Maury. Póntenos en Colombia. de este equipo, es como un vals ay marica, estaba leído bien, llega una vez ahí está, ahí está está... ese voy al solo excelente conmigo si quieres para arriba, para arriba ahí es donde yo digo marico, si ya pasamos la primera línea de presión, aquí para arriba pero no se entra llegale tu Will chill, 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 ahí estamos, ahí estamos corran, corre Will, te por medio salmense segundo balón lleva, lleva hasta el lineal marico, están todos metidos ahí dale, no importa si va, si bien meh valencia todo hecho de entender full ping le puede dar continuidad a este ataque, este equipo se mueve bien su jugador es como giro de ayuda no 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 esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos el partido que sigue empatado están tratando de desequilibrar desde el juego impidiendo impidiendo que pase la bocha se mueven en campo rival tratando de hacer daño no no se peguen ahí bien vamos linea de fondo linea de fondo mate, linea de fondo mira, gente atrás pelas pelas atras pelas atras mareco ahí está vamos minimago 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 ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro esperando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerca de la funciona esta mierda el balón para dentro fácil recuperación del balón por el delantero le dio Luis? excelente esa vez le dio? a los x1 robaste? bien si esta jugada la saben desarrollar pueden terminar en algo bueno ay no salió duro marico maldito juego de mierda marico si sigue con ese? bien bien que buena ultima ultima buenisima ay está bien que risa que risa como giran los pros marico lentisimo juego osea que giran lento pues que arde que arde en contra del árbitro porque piensa que fue una injusticia el final cobrado por eso vamos a si si no 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 vamos matio voy contigo ay ahi va corriendo por la banda uff si? claro si aaaah espera 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 no! no! ahi esta ahi esta ahi no si dale 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 el otro lado bien dale dale qué moya Deja, huevo. Vamos para el, bro. Bien. Ok, ahora te siento como estrés, huevo. Puro por zona, lleva acá en el medio. Quedate tú donde... Decide jugar en corte el córner. Cuando marquemos, marquemos por zona, por donde cae. Si, si. O sea, tú por tu lado y este marquemos por el suelo, aquí en el medio. O sea, tú vas primero el palo, bueno, en ese caso. Ajá. Exacto. Mierda. Mierda, bro. Está bueno, está bueno. No, era combate, que verdad. Vamos a ver. Bien. Lleva, lleva, Maury. Esa. Madre creta que el cablai. Ahí está. Ahí está. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Esto puede terminar en gol. Es duro. Uno más. Llega Leermans. Otra. Vale. Vale. Bien. Dale, dale, dale. Tampoco. Después de la entrada, la pelota lateral. Palencio, hay. Vale. Pase, tienes potencial. Segundo palo. Bien, marica. Estoy, estoy. Pero para arriba. Vamos a hacerlo. Por medio. No hay nada. Se ha metido bien en el pase. Recupera posesión. Ahí llegó justo a tiempo. Sí, sí. No, era pasmático. Si no, es una puta madre. Vamos a ver, ¿no? Marico, esta jugada está muy larga. Marico, la vida despejada. Vamos a lo pegar, Luis. Sí, sí. Uy. Acá no hay nada atrás. Estaba pasándolo. Bien. Calma, Will. Ahí está. Qué forma de cortarlo. Completo. Se metió bien entre la línea del pase. Sí, pasó. Dame atrás. Ábrete, Benito. Qué buena. Qué buena. Estás abritadísima. Llego. 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 Ahí está. han dado la pelota lejos de su área no les voy a aguantar no les voy a aguantar no ahí van los pelotas en el área maravilloso voy el primer palo no hay mucho tiempo más para poder Mauro cubre todavía el primero con Luis ustedes en la banda no corren solo y luego el que está en el segundo palo solo un poquito ese bien, bien gracias ¿está ahí? ¿no? no veo bien paradito, paradito ahí vamos marico seguimos, seguimos, dale, estamos andando bien hasta que lo lograron el gol que están contando buscándole se ha caído como un regalo del cielo yo no sé fernando si ha arriesgado pero me parece que lo van a intentar empataron el partido y van a por la victoria si, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está ahí está está bien, está bien, ahí está corre al segundo, mando entramos ya en el último minuto de juego entramos ya en el último minuto de juego se va a escapar por la línea de cal a continuación el lateral va a mandar el pase cruzado seguramente vamos para el último para arriba si ahí está ganaste ahora que tiene la pelota es que buscar opciones a tocar a moverse marico el mejor partido que tomó en toda la noche bien gente, ven ahí vamos a ver y hay ¿qué es? ¿qué es? A ver, viene ahí, viene ahí, dj gente